Vale No, no sé qué armas se ha puesto, eh Si, te soy totalmente sincero Porque se me ha puesto automática, pero bueno Gracias por ver el video Vale Para arriba Vamos para allá Ah, el amao No, no sé qué 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 Vale No, no sé qué No, no sé qué No, no sé qué No, no sé qué Lo he puesto así Vale Vale Ahora sí Ahora sí Madre No, no sé qué 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 Vale No, no sé qué 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 No, tío ¿Por qué te matas? Te iba a revivir Hostia 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 ¡Ahhh! ¡Ale! ¡SUS PUTA MADRE! Si hemos respawn rápido creo que puedo ir con ellos ¡Vale! ¡Vale! Venga, voy contigo ¡Vale! Más excusas ¡Ey! ¡Ompa! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Fuck! Nos dio la vuelta completa, tío. ¡Ontado! ¡Mierda! ¡Gracias! No sé si esto funciona así Vale ¡Gracias! Vale ¡Gracias! ¡Gracias! Mierda Mierda Eeeh Cala estoy solo Mierda 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 Ya lo ves tu Obviamente Obviamente Oye V hello Go Okay Okay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.